Victoria importante al final de cuentas. Sí, siempre es importante sumar de a tres y más cuando toquen una cancha tan difícil con un equipo tan bueno como es. Pero creo que hoy supimos trabajar el resultado, algo que habíamos dejado de hacer en los últimos partidos. Pero bueno, nos logramos sacar los tres puntos. Un tiro al marco hizo municipal y fue gol de Sebastó. Sí, creo que tuvimos bastantes aproximaciones, pero no logramos dar bien el último pase. Pero bueno, así es el fútbol, no es de ocasiones, es de meterla. Y pues hoy John tuvo la fortuna de meterla y nos vamos con tres puntos a ver. Se sumó eso a lo importante y de tres. Sí, como digo, pues al final 1-0 son tres puntos, ¿verdad? Como digo, una cancha muy difícil con un rival que está haciendo muy bien las cosas. Y pues esto nos ayuda a estar ahí arribita una jornada más y pues ahora toca lo más difícil que es mantenerse. Es lo que viene es importante también porque es otra visita. Sí, la verdad que nos tocó un calendario con todas las fechas que se movieron. Durante el torneo bastante difícil con cuatro salidas, pero bueno, gracias a Dios, hasta el momento hemos salido bien librados de esto, ¿verdad? Y pues esperemos de que la siguiente no sea la excepción y podamos conseguir un buen resultado. Muchísimas gracias. Gracias.